Bien, buenas tardes a todos. Estamos con sexto paralelo B. Hoy vamos a revisar la unidad número 1, número 2 y número 3 de tu libro. Vamos a trabajar el review de la unidad 1, 2 y 3. La página 20 ya les había enviado a trabajar, la página número 20. Hoy vamos a revisarla. La vamos a chequear, la vamos a revisar y luego les indicaré cómo van a trabajar en la hora de texto. Me parece que el día de mañana lo que es the page number 21 and 22. Ok, so let's go. Ya tiene listo el esfero rojo. A ver, le quiero ver. Red pen, red marker. Ok, very good. Very good. Let's start. Number 1. Aquí había algunas opciones. There will have some options. Ok. Aquí había algunas opciones que podíamos haber utilizado. Dice, the cake tastes. El pastel sabe, podíamos poner sweet. Sí, podíamos poner delicious. Podíamos poner delicious. Tastes good. One more. Tastes good. Correct. Todo eso estaba en nuestro vocabulario. Si está bien, teacher, si está bien, ponemos un visto. Si está bien y cualquiera de estas palabras le ponemos un visto. ¿Sí? Tastes good. Tastes sweet. Tastes delicious. I want to eat one more slice. La siguiente dice we... We what? We feel. We feel. No, we feel. Debía ser de lo que estamos aprendiendo. Es feel. Aquí es feel y no había otra opción. The next era blindfold. Blindfold. Antifaz. Blindfold. Next one. It was postcard. Postcard. Next one. Sweet. Aquí también podía ser sweet. Podía ser delicious. Podía ser good. Porque hablaba de algo pues que sabe bien, ¿no? Decía las guavas, no son tan sweet, tan delicious, tan good as watermelon. ¿Ok? Cualquiera de las opciones estas estaba bien. Medicine usually tastes. La medicina usualmente sabe... Terrible. Sore. Can be terrible too. Ok. Disgusting. Ok. Terrible. Disgusting. Ok. Había opciones. Ok. Otra. Grandpa. Talk it. Tell a joke. Joke. Grandpa joke. And everyone left. I never want to laugh. Talk it. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué se va a reír? Porque el abuelo habla. El abuelo bromeó. Tenía que ser en pasado porque dice todos rieron en pasado también. So Grandpa joked and everyone left. ¿Estamos? And the last one, the air is very... Fresh. Fresh. Correct. The air is very fresh. The air is very fresh. In the mountains. In the mountains. In the mountains. Ready. Espéreme que está entrando. Por eso entran tarde y me desconcentran a mí. Ya no les voy a dejar entrar tan tarde. Hay estudiantes que entran muy, muy después. Ok. Así quedaba entonces. This one. Cuente vistos y ponga aquí un número chiquito nomás. Este sí no tan grande hasta que pongamos el número ya total. Cuente los vistos. And we're right here. Six, seven, four. Seve. El número que haya sacado. No hable. No hable porque empiece a hablar todo el mundo. El número que haya sacado ponga. Ok. Ready. Let's go down. Vamos más abajo. Estamos terminando ya the unit number three from our book. Ok. Entonces usted también debe estar terminando hasta ahí en su plataforma. Answer the questions using ask us. Esto es súper fácil. Vamos a responder las preguntas usando tan, como. Y aquí nos dicen inclusive qué palabras tenemos que usar. Tan, sweet, como. Entonces, the number one dice, how does it taste? So, it. It tastes as. Tastes as fruit. ¿Será que estoy poniendo tastes con S porque dice it? It tastes as sweet as fruit. Ok. Fijeras en esos detalles. Dice yo, yo puse mango. No, ¿por qué? Si aquí le dice las dos palabras con las que está comparando. No. How does it taste? Lo que era una fruta. No, porque dice, ¿cómo sabe? No, porque dice, ¿cómo sabe? No te dice de ninguna fruta ni te pregunta por una fruta. ¿Cómo sabe esto? Sabe tan dulce como una fruta. ¿Ok? It tastes as sweet as fruit. Next, how does the man look? ¿Cómo, no sé, el hombre? The man looks con S porque es uno solo. As strong as a tree. As strong as tree. As podría ser a tree, que sonaría mejor. O as tree, sin la a, también le voy a aceptar. ¿De acuerdo? O puede ser inclusive that tree. ¿Ok? Next one. How did the teacher sound? ¿Cómo suena la profesora? ¿Por qué pudimos poner as tree? Ok. The teacher, si no quiso poner the teacher, podía poner she o podía poner he. Sounded, porque es pasado. Sounded as angry as a lion. As angry as a lion. Si se le olvidó esta palabrita a, o también podía poner en vez de a, the. Puede poner ahorita y ponerse bien. Si se le olvidó esto. Pero tomar en cuenta que debemos completar si algo nos falta en las palabras claves. ¿Ok? The teacher sounded. Pasado. ¿Por qué es pasado? Porque dice a de. The teacher sounded as angry as a, the lion. How did the drink taste? ¿Cómo sabe esa bebida? ¿Cómo sabe esa bebida? The drink tastes con ese. Ah, no. Está en pasado. The drink tastes as, beaver as coffee. The drink. The drink. The drink. También puede ser con it. Puede ser. En vez de the drink, usted pudo haber puesto it, para no repetir la palabra the drink. ¿Sí? Eso es sustitución de, subject with the pronoun. Y es correcto para la respuesta. Es como le dije, en vez de the teacher, podía poner she or he. Aquí, aquí, the drink, podía poner it. ¿Ok? Next one. How is the book? ¿Cómo es el libro? Puede poner it. Profe teacher, y si en la oración cuatro no pusieron esa rayita. ¿Cuál fallita? Esa rayita que está después, el drink. Verá que no le digo que debía poner las dos. Podía poner the drink tasted o podía poner it tasted. No las dos. ¿Sí? Ya. Ya. The book is, porque dice cómo es el libro. The book is as exciting as, ¿qué dice debajo? Profe, ¿podríamos poner it is as exciting as the movie? Puede, ya le dije arriba. Usted puede, en vez de poner el subject, poner el personal pronoun. En vez de the book, podía haber puesto it. ¿Ok? The book is, o it is, as excited as the movie. ¿Estamos hasta ahí? Yes. Y la number six, para no borrar, la voy a poner aquí. Solo para no borrar los demás hasta mover. How are you feeling now? ¿Cómo te sientes ahora? Entonces, si me dice a mí, yo tengo que contestar con yo. No con you. Entonces, I feel. I am. I feel as tired as a dog. I feel. As tired as the dog. I feel. No, I am feeling. ¿Cómo te sientes ahora? Pues me siento. No, no puedo decir me estoy sintiendo. No, I feel as tired as a dog. Dog. As the dog. Puede ser a. Puede ser the. The. ¿Ok? I feel as tired as a dog. I feel as tired as the dog. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Yo sé que por estar en present progressive, usted pudo haber puesto. I am feeling. I am feeling. As tired as the dog. Now. Lo vale. No hay problema. No hay problema si puso. I am feeling. ¿Ok? Yo puse my dog en vez de alrededor. También, vale. No problem. ¿Estamos hasta ahí? Cuente vistos y póngalo aquí. Five, four, three, two, one. El que sea. Aquí, chiquito. No tan grande, ¿no? No tan grande como cuando ponemos el final. ¿Estamos? Ready. Ya debió haber contado. So, this is finished. Let's go to the page number 21, students. Como yo le dije, hoy le voy a indicar cómo va a ser esto durante la hora de texto cuando le toque. No le toca hoy. Hoy no le voy a mandar. Pero ya puede ir usted adelantando porque hoy le dejo indicando cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Listo, dice make sentences. ¿Ya sabíamos revisar en clase? Claro, pues. Make sentences using ask, ask. Otra vez. Haga oraciones utilizando ask and ask. Haga oraciones utilizando ask and ask. Ahora la diferencia es que no nos hacen las preguntas. ¿Por qué me interrumpé? Por ejemplo. ¿Por qué me interrumpé? Aún no he preguntado. Entonces, aquí tiene usted las partes de la oración, pero tenemos que armarla de manera correcta, de tal forma que tenga subject, verb, complement, pero debe estar el comparative as, as. Entonces, tenemos, my brother is smart, my father. Entonces será, mi hermano es tan inteligente como mi padre. Entonces, write, my brother is, y ahí utilizo lo que me piden aquí, as, después del as siempre va a ir el adjective. Smart as, tan inteligente como, as, tan inteligente como, my father. My brother is as smart as, my father. ¿Y qué copiamos eso? Sí, copy, copy, que le estoy dando la pauta a cómo va a trabajar. Mi hermano es tan inteligente como mi padre. My brother is as smart. Entonces, students, fijarse en esto. ¿Dónde utilicé el as, as que me pide? Justo donde está el adjective. Smart. Esto es lo que voy a comparar. Entonces, is as smart as. Mi hermano es tan inteligente como. As smart as my father. Lo mismo la segunda. Hablamos del watermelon, la sandía. ¿Qué vamos a comparar? Taste. Es el verbo. Ya le, ya le marqué mal este. Taste es el verbo. Ya no voy a decir is, sino sabe. Sabe. Y lo que vamos a comparar es sweet. Ah, watermelon is taste. No is. Ya no is. Porque aquí no había verbo. Watermelon taste as sweet as candy. ¿Está bien decir taste si estoy hablando solo de un watermelon? Yes. No. No. So. No, taste. The thirst is. Okay. Tiene que fijarse en estas cosas. Watermelon taste as sweet as candy. The watermelon taste as sweet as candy. ¿Sí? Fíjese, chicos, si tiene que aumentarle al verbo la S hablando de una sola cosa. No se olvide de eso porque le va a ir mal, aunque haga todo bien. Si usted no me ha puesto los verbos de la manera correcta, no le puedo poner visto. Porque hemos trabajado ya, pues, dos bloques con el uso de verbos y con sus cambios. So, take care of that. Tenga cuidado de eso. Entonces, perdón. Taste as sweet as. ¿Correcto? De esa misma manera va a trabajar este. Aquí tenemos lo que vamos a comparar. Cold. Pero tenemos el verbo feel. Aquí tenemos el verbo look. Se mira. ¿Qué vamos a comparar? Colorful. En el número 5, el verbo es feel, pero tenemos furry. Subraya no es todo eso. Subraya para que se ayude después. Furry. ¿Ok? En esto tenemos que darnos cuenta. Este es el adjective que vamos a comparar tan como. Entonces, el last irá antes de este y después de este. ¿Ok? Como hemos hecho los dos ejemplos de arriba. ¿Listo? So, I'm going to erase this. And let's go down. Y tenemos la 6, the number 6, en donde tenemos la palabra stinky, que es la que vamos a comparar. Y el verbo es smell. Smell. Verá que dice it. ¿Qué pasa con smell? Igual aquí, the bag. ¿Qué pasa con feel? You're scared. ¿Qué pasa con look? Todos son una sola cosa. Terceras personas. Don't forget that. Espera que le estoy avisando ahora. ¿Ok? So, let's go down. Vamos para abajo. Lo dejamos ahí. ¿Cómo vamos a hacer el literal V? Esta nos vamos a ayudar, pues, de un audio. En este audio dice, listen and check the correct answer. Escucha y elige, pues, la respuesta correcta. What does it feel like today? ¿Cómo se siente hoy? Tiene que oír lo que va a pasar para ver si es winter, summer, like summer, like winter, or like spring. How does Linda look? ¿Cómo luce Linda? ¿Lucirá excited, tired, or sad? What does the air smell like? ¿Cómo luce el aire? ¿Qué parece? ¿A qué parece que huele el aire? Flowers, grass, or trees. Eso tiene que escuchar. Who is the hungriest? ¿Quién es el más hambriento? Dice aquí. Linda. Linda's father. Or Linda's mother. Y la otra dice, who do the sandwiches taste? ¿Quién? Dice how, perdón. ¿Cómo saben o a qué saben los sándwiches? Terrible, valacious, or sore. Todo eso con la ayuda del audio que ustedes tienen, que es el audio número 13. ¿De acuerdo? Solo debe poner un check en la que corresponde. Yo le voy a ayudar la primera. La primera va a decir que el, que se siente como spring. ¿Ok? So, pay attention to the rest. Va a poner atención a los demás. Let's go to the other page. Let's go to the page number 22. 22. Ya le estoy bajando, 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 bajando. Ok. ¿Y los que no tienen esa cosita para meter el disco? Yo les voy a mandar el audio cuando les mande esta tarea. No se preocupen. Ya, pero muchas gracias. Ok. Check the sentences with the same meaning. Chequea las oraciones con las que tengan el mismo significado. Entonces, nosotros tenemos que mirar cuál es la oración y ver a cuál de las otras corresponde. ¿Qué pasa, Yuli? ¿Cuál es el problema? Ninguno, profe. Ah, es que al sol la manito. Esteban, ¿quiere decirme algo? Esteban. Chévere. En el Come to Live. Sí, sí, en el Come to Live, en la plataforma de Come to Live, también hay el listo de la persona. Los audios. No. En el Come to Live están los audios de lo que tiene en su Students Book. No está nada sobre el Word Book. ¿Ok? Ok, dicho. Ok, listo. Por eso es que yo suelo grabar los audios de mi CD también y eso es lo que yo le mando. You are not as tall as my brother. Tú no eres tan alto como mi hermano. ¿Cuál de las dos corresponde a la misma oración de arriba? La primera. My brother is taller than you. Mi hermano es más alto que tú. Perfecto. Porque dice, tú no eres tan alto como mi hermano. Entonces, mi hermano es, taller significa más alto, más alto que tú. Y la otra dice, mi hermano es tan pequeño como tú. No, pues, no tiene nada que ver con la primera. Debemos subrayar, debemos poner un check donde la oración se parece a la que nos dice arriba o más que nada tiene el mismo significado. ¿De acuerdo? Entonces, my brother is taller than you. De la misma manera vamos a hacer la dos, la tres, la cuatro, la cinco y la seis. Me parece que son seis. Sí, son seis. Entonces, la otra dice, Jennifer was not, no contestará que estoy hace solo. Jennifer was not as early as I was. Jennifer no estaba, no estuvo tan temprano como yo estuve. Es decir, no estuvo, no llegó tan temprano como yo. Llegó más tarde que yo. Busque cuál es la correcta. Siguiente. This movie is not as interesting as that one. Esta película no es tan interesante como esa otra. Entonces, ¿cuál es la correcta? Siguiente. Stinky tofu doesn't smell as bad as durian. El stinky tofu no huele tan mal como durian. ¿Ok? Siguiente. Voy a borrar esto porque si no algún desprestado va a pensar que lo he puesto ahí. Ya. Siguiente. Dad didn't look as angry as mom. Papá no lucía tan enojado como mamá. ¿Qué me está diciendo? Que mamá lucía más enojado, ¿cierto? Ok. Next. The painting doesn't look as beautiful as the photo. La pintura, el cuadro, no se ve tan hermoso como la foto. Quiere decir que la foto se ve más hermosa. La pintura no se ve tan hermosa como la foto. Entonces, quiere decir que la foto se ve mejor, se ve más bonita. ¡Listo! Choose the answer. Escoja la respuesta. Tenemos que escoger lo que falta para que quede bien estructurada. Dice, It tastes as bitter as. Este sabe tan amargo como... ¿Qué sabe amargo? ¿El watermelon? No. 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 The candy. The coffee. No. The coffee. Ok. Coffee. So, the letter C sería la respuesta. Porque es lo único que sabe amargo. Todo lo demás. Ah, no. Letter D. Sorry. Letter D. Borremos. Letter V. Eso. Porque es lo único que sabe amargo. Entonces, lo obvio es que escojamos el que sabe amargo. La siguiente. Esta no me responda, que tiene que serlo solo. The fried chicken, el pollo frito, smells, huele. ¿Será de decir like good? O sea, como bien. No. As good. Si ponemos as, debería haber otro as. Y no existe. No necesitamos poner nada. Solamente good. O podemos decir not good. No bueno. Usted escoja qué será lo correcto aquí. Cuando creamos que aquí no va nada, escogemos dónde está la X. ¿De acuerdo? Eso significa que no va nada. Lo mismo con la 3. English is not. El inglés no es. El inglés no es. As difficult as Chinese. Easier. Chinese. Nada. The English is not Chinese. O the English is not easy. ¿Qué pasa, Esteban? Esteban. No, profesor. Es que yo se me acaba de dar cuenta que dejé la mano levantada. Ok. Ok. My watch is not. Mi reloj no es. More expensive yours. Expensive yours. As expensive as yours. O expensive than yours. Cuando escoja la correcta, pues, la pone en letras donde corresponde. Ok. ¿Estamos hasta ahí? Yes. Yes. Ok. Yes, teach. Listo. Y vamos a la última parte. What time is it? Ok. Nos vamos a quedar hasta ahí, ¿de acuerdo? Porque el tiempo se ha acabado. La otra la vamos a trabajar juntos. So, do you have any question? Alguna pregunta, verá que no le he mandado el que quiere, puede ser, pero tenemos la hora de texto para esto. ¿De acuerdo? Do you have any question? No. No, teacher.